¡Aquí te cantan los geniales del escenario! Con el alma y el corazón, voces autorizadas para hacerte gozar, hacerte bailar ¡Vete a la rueda y cochea! ¡Ineisa Hernández! ¡Para todo, para todos! ¡Nuestros amigos que les gustan de nuestro folclor! ¡Gracias, gracias al respaldo! ¡La calidad y la elegancia! ¡El productor de musicales Cajamánica! ¡Perú, Perú! ¡Buena Eliseo Cheyne! ¡Ahí estamos! ¡Saxaca delante de nuestro folclor! ¡Para hacerte gozar, hacerte bailar! ¡Y este tema se llena! ¡Esta canción la se te regalo! ¡Hermosos recuerdos! ¡Hasí, así! ¡Hermosos recuerdos vamos dejando! ¡Hermosos recuerdos vamos dejando! ¡Hermosas canciones para el recuerdo! ¡Hermosas canciones para el recuerdo! ¡Hermosos recuerdos vamos dejando! ¡Hermosos recuerdos vamos dejando! ¡Hermosas canciones para el recuerdo! ¡Hermosas canciones para el recuerdo! ¡Hermosas canciones para el recuerdo! Con el sentimiento profundo del alma Con el sentimiento profundo del alma Seguimos geniales hasta la muerte Seguimos geniales hasta la muerte ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba!